Música Tras la polémica y los hechos violentos que ha provocado el ingreso de Uber en Quintana Roo este miércoles diputados del congreso local finalmente presentaron la iniciativa para la nueva ley de movilidad con la que se regulará a los mototaxis y plataformas digitales como Uber Recuerden que vienen elecciones De manera simultánea con los taxistas de Cancún, socios del gremio de Playa del Carmen y Tulum cientos realizaron protestas pacíficas con sus unidades en espera de órdenes contra la reciente apertura oficial para que la empresa Uber pueda operar en el estado de manera regulada Por cierto que unos 30 taxistas llegaron al congreso para ejercer presión a los diputados y recular Música